En realidad la presentación, que ya han podido ver, habla de cosas bastante ilustrativas, vamos a hablar de cosas de peligro, riesgos, cómo es la diferencia, es lo mismo, cómo se comportan, vamos a tratar de ver eso, y luego simplemente vamos a empezar a conversar, porque hay unas imágenes en la parte final que seguro han visto algunos de ustedes, pero siempre genera algo de confusión, entonces el objetivo de hoy es bastante básico, es conseguir entender cuáles son los peligros, identificarlos, y cuáles son estos riesgos asociados, que no necesariamente puede ser uno solo, pueden ser dos o tres. También en algunos ejemplos de las imágenes vamos a poder ver cómo es que el peligro empieza a mezclarse con otros peligros más, y ahí vamos a poder fácilmente relacionar lo que se nos viene más adelante, que es un poco los controles o las ciertas probabilidades, estas posibilidades de que ocurra o no un evento. Entonces, de dónde se trata la clase de hoy, voy a presentar mi pantalla, pero igual me gustaría, antes que eso, que nos reflejemos un poco con lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien quiere participar, quiere comentar algo de lo que vimos en la clase pasada? ¿Pueden abrir su micro sin ningún problema? Vamos a ver. Sí, vamos. Ok. Nadie. Nadie, muchachos, no se preocupen. La clase pasada hablamos de procesos, ¿no? Y hablamos un poco de cómo se distribuían, cuáles eran los estratégicos, cuáles eran los operacionales, y cuáles eran aquellos procesos de soporte. Tuvimos algunas pequeñas discusiones de qué significaban estos, cómo podríamos diferenciarlos. Pero algo bien interesante es que algunos de ustedes se llevó, o mejor dicho, todos ustedes se llevaron ahí un pequeño ejercicio de cómo identificar los procesos y compartimos un video. Entonces, no sé si alguien lo ha hecho. Si hay algo lo ha hecho, por favor, esta es la oportunidad para poder comentarnos qué les pareció, si lo puedo realizar. Es parte de la entregable, o sea, en realidad, en realidad que lo he hecho y ha podido avanzar bastante de lo que vamos a quedar de pendientes. Pero bueno, en fin, entonces entiendo que no lo hemos podido realizar. La idea era sencilla, nosotros teníamos un pequeño cuadro de identificación de los procesos, qué actividades estaban asociadas, y la idea era que con el video podamos, al revisar este video, podamos entender y podamos organizar un poco estas ideas. Y lo rescatable de los procesos es que siempre tenemos que ver flujos, ¿no? Estos flujos, el hiper-se no te dice que tiene que ser en orden o algo, pero es interesante que uno pueda revisar el hiper-se de un post de trabajo y podamos ver. Básicamente, cuando leamos, entendamos todo lo que está haciendo en su día y en su jornada laboral. Entonces, mantiene un flujo y ayuda a que esto sea más dinámico. En fin. Ok, entonces insisto, importante este curso, esta charla que estamos teniendo es participación. Ya lo hemos hecho, veo varios nombres conocidos, así que cuento con ustedes para poder avanzar ahí de la mejor manera. Voy a compartir mi pantalla ahora, ya tengo el material listo. Como a mí me dice Félix, el material ya está siendo subido porque ya está listo todo, está listo el examen, está listo el trabajo que ya se va a compartir después. Es un trabajo, voy a ir por echarle su mención para explicar un poco el trabajo. De hecho, que ahí lo voy a comentar, pero ahora en el rasgo es eso, es seleccionar un proceso, unas dos actividades, de esas actividades, qué peligros identificamos, cuáles son estos riesgos, hacer la evaluación, que vamos a hablar en la siguiente clase de esto, la evaluación de los peligros y riesgos, cómo es la ponderación que vamos a trabajar, qué es la metodología, el nivel de riesgo, riesgo puro, plantemos controles y su riesgo residual. Entonces, esa parte es toda la entrega que tenemos que hacer, es una fracción de un hiperce, y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, ya luego Félix le va a compartir un poco esto. El examen, la verdad, está bastante sencillo, son preguntas... ...de lo que estamos conversando, así que no hay ninguna sorpresa en esa parte. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla. Una ventana. Ok. Está cargando. Perfecto. Se dice participantes, vamos aquí. Listo. Si el que quiere, abre el micro, ustedes ya saben, con todas las confesas del mundo, o escriben en el chat, y vamos conversando sobre esto. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que continúa, ¿no? Ya habíamos visto el proceso, sus procesos también pueden ser, y las actividades que se desarrollan dentro de estos procesos. Perdón. Si no hacemos una buena identificación de estas actividades, nos complicamos. Porque lo que estaría ocurriendo es que no estamos logrando identificar todos los peligros. ¿No? No es que nosotros vayamos y, viendo en campo, digamos, ay, me dio un peligro aquí. Acá hay otro peligro. Aquí no se lo anoto y es el que parece. No. Tiene una estructura. Bueno, soy un poco metodológico en estos temas, pero este primer análisis, este primer barrido, de una muy buena identificación de actividades, tareas, le va a servir mucho. No hay ninguna situación, ninguna actividad de ejercicio, algo que haga un puesto de trabajo que no tenga un peligro. Siempre hay uno. Entonces, ustedes tienen que identificar todas las actividades que se hacen. Todas. Rutinarias, no rutinarias, situaciones de emergencia. Y no solo nos quedemos con el tema de sismo, con el tema de destrucción, incendios, inundaciones, no. Vayamos más allá. Dependiendo del proceso, ¿no? Hablábamos un poco de lo que era el proceso de inyección. Entonces, ahí puede haber quema de material. Lo comentaba otros compañeros también, que era la expulsión de material caliente. Sí, también. Entonces, ¿eso debería estar? Eso debería estar. Recuerden que la norma, tanto legal como la ISO, nos habla de qué consideraciones debemos tener en el tema del hipercel. Y estos son cambios, cambios locativos, organizacionales, porque puede ser que haya mayor cantidad de personas que ingresan. Ese cambio tiene que visualizarse, verse reflejado en el hipercel. Sí. Ya no son 10, ahora son 30. Ah, pero la verdad que la metodología me da el mismo valor. Puede ser, pero hay que hacer ese análisis. ¿Ok? Otros cambios, por ejemplo, de insumos, cambios de nuevas máquinas. Señora de nuevas máquinas, habrá que hacer la revisión, la validación. O, sí, Pedro, pero el proceso es el mismo. Está bien, es el mismo, pero trae nueva tecnología. Tal vez también trae dispositivos nuevos de seguridad, para el control de barreras. Este tipo de sistema de seguridad también tiene ciertos niveles. Será uno sencillo, o un final de carrera, depende de son interlocks, o de repente ya tienen un sistema de redundancia, que le da más confiabilidad al proceso. Hay que revisar, ¿no? Las máquinas, de por sí, también tienen programación. Bueno, entonces, que te digan que la máquina está con su nivel de seguridad adecuado, correcto, habría que entender qué nivel de seguridad, y habría que entender también qué tipo de configuración que se tiene. Porque algunas veces, debido a la producción, debido a la demanda que existe, o a eficiencia en el proceso, se configura de alguna forma, lo cual hace que el proceso de paradas, o de apertura, activaciones de escáner, ¿no? Por el tema de seguridad, no necesariamente funcione a lo que uno espera. ¿Ok? A veces, uno puede apretar una botón de emergencia, y no necesariamente se liberan las energías. Y hablamos de energías peligrosas, hablamos de loto un poco más, pero ese es otro tema. No necesariamente se van a liberar las energías. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Ah, necesitamos que un botón de emergencia, pues, pare todo y libere energías. O que detenga movimiento, no que reduzca la velocidad. O cuando activa un escáner, no sea simplemente que bajamos los RPM de algunos ejes o algo más. No. O que el motor se comporte distinto. No, necesitamos, tal vez, que hay que tener el nivel de seguridad de qué es lo que se espera. Entonces, si ustedes en algún momento hacen este tipo de trabajos, contacten con un buen proveedor, ¿no? Una de confianza, si quieren que les recomiende, tengo un par de contactos. Bueno, hace tres contactos dependiendo también de la inversión que podemos tener. Pero es un punto muy importante este tema de gestión de cambios a nivel de máquinas. Tanto en pro, o sea, en bueno, que sé que le colocó un nuevo sistema de seguridad, o como aquellos que no, que son máquinas un poco antiguas, un tanto con tecnología obsoleta, entonces también habría que entender qué hacemos sobre esa máquina. Recuerden que todo, uno puede, tal vez, sustituir, que no quiero entrar mucho en el tema de controles, porque es otro tema, puede hacer uno, implementar algunas acciones, y no significa que esa acción no tenga un peligro. O sea, yo elimino, tal vez, los anteriores, o reojo el reo, tal vez, pero pueden aparecer otros. Así que ojo también con esos cambios en la identificación. También puede ocurrir que en las actividades que nosotros planteemos, existan cambios a nivel de insumos químicos, ya los he comentado, existan cambios de materiales, incrementa la demanda, y por lo tanto habría que reubicar almacenes temporales, llegan nuevamente nuevas máquinas, cambio personal, también puede afectar temas psicosociales, que eso lo trabajo desde la fuente de información, el input como el monitor ocupacional, eso lo utilizo para trasladar, entonces, por tanto, todo se amarra a nivel del IPERCE. Si yo tengo bien mapeadas mis actividades, puedo hacer un cruce con muchas más cosas, que son, a nivel legal, recomendaciones en el puesto, que hay que entregarle a la persona, al colaborador nuevo, su primer día de trabajo con el contrato. Entonces, tienen que estar muy bien ligados, el puesto de trabajo también, como está orientado a la ley, también te permite realizar, si es que las sanciones que están planteadas para esa persona, es lo correcto. Entonces, puede entrar un tema de revisión ahí, o que los peligros, o que las actividades, sean la forma correcta de cómo desarrollarlo. Entonces, perdón, voy a pasar aquí, solo un minuto. Ahí está. Ahí está, sí. Listo. Perdón. Entonces, son estas cosas que tienen que hablar entre sí. Y también, cuando yo haga la aplicación de controles, y digo, ah, ok, tengo alto el nivel de ruido. Ok, pero ¿y dónde se genera? Me parece que allá, o es por diferentes motores. ¿Y qué puesto? ¿Qué actividad? ¿Cuál va a ser el beneficio? Entonces, cuando uno plantea controles también, y esto puede ser nuevos equipos, como un aislamiento acústico, también uno tiene que ponderar, porque normalmente en seguridad se dice, bueno, no hay un retorno. Ok, pero no es un retorno como tal. Hay otras cosas más que pueden ponderarse. Uno tiene que hablar, si es que la propuesta tiene un impacto, ¿de qué porcentaje? O sea, ¿soluciona el problema? ¿Elimina el peligro? ¿O reúse el riesgo sustancialmente? Si no, ok, ¿en qué porcentaje? ¿Lo que estoy proponiendo tiene un alcance a gran cantidad de personas? ¿O solamente es un porcentaje? No, solo funciona unas horas, porque luego se complica y no va a poder ser utilizada. Entonces, son cuestionamientos que uno tiene que hacer. Entonces, la comunicación final es propuesta o cambio de tecnología para una máquina que tiene un beneficio para 50 trabajadores expuestos a ruido en el área tal. Y esto va a permitir reducir, o tiene la expectativa de reducir, su exposición de una manera preventiva para futuras enfermedades opacionales. Entonces, eso que les he comentado proviene del IPER-C. Entonces, el IPER-C, si bien es cierto, hay mucho, es bastante largo, una vez un poco denso, busquen de darle la vuelta y utilicenlo como una herramienta sólida y fuerte, ¿no? Es una forma de cómo se pueden hacerlo de manera estratégica, ¿ok? Entonces, dejando de lado este preámbulo, insistiendo mucho en que levanten muy bien sus actividades, para que no quede ningún peligro por fuera, recuerden que puede ser las que hacen en el día a día, o mejor dicho, deben ser las que hacen en el día a día, algo que ocurra una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, algo que alguna persona colaborativa dice, no, pero Pedro, la verdad que eso, hay algo que puede pasar, o me han contado que ha pasado, uff, hace cinco años, y esto puede pasar por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, esa información tiene que estar y tienen que traerla, y saber ustedes conectarla, de los colaboradores, del campo mismo, ¿ok? No hay, como les dije en su momento, no hay forma en que ustedes hagan su rolí per se, lo pueden hacer, correcto, pero ustedes en la gestión de seguridad tienen que involucrar a las personas, sí o sí. Si no involucran, es posible que no tengan un sistema de gestión correcto, y la cultura de seguridad empiece a, o no empiece a crecer o madurar, ¿ok? Entonces, insistencias, actividades mapeadas, para trabajar bien los peligros y riesgos y nada que quede por fuera, y segundo, involucran a la persona, que ellos son los que saben, que es lo más ético posible, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a avanzar, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, muchachos, aquí sí quiero que participen, pueden poner en el chat, pueden abrir sus micros, y, bueno, aquí ya sabré un poco lo que quería comentarles, pero vamos a hacer otra cosa. Entonces, pregunta, ¿qué es el peligro para ustedes? Necesito que lo comenten, que lo digan. ¿Qué es el peligro? Empecemos con eso. Dale, parece que Roberto, ¿puede ser? ¿Sí? Peligro es, definitivamente, todo lo que nos rodea, ¿no? Las herramientas, nuestros compañeros, y las actividades que están alrededor nuestro. Y eso es peligro. Ok, todo lo que nos rodea. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se anima a comentarnos? ¿Pueden estar de acuerdo, desacuerdo, otra opinión? ¿No hay más? Entonces, vamos a llamar por ahí. Un momento incómodo de la noche. Betsabe, ¿qué tal? ¿Nos acompañas? Buenas noches. Ah, Gleiser, Janet. Buenas noches. Sí, buenas noches. Te escuchamos, cuéntanos. Bueno, es, peligro también se puede definir como una situación donde de todo lo que nos rodea y que puede causar daño a la propiedad, a la persona, equipos, herramientas, todo lo que está a nuestro alrededor. Es un evento no deseado. ok, vamos construyendo. Entonces, Roberto nos comentaba que es todo lo que nos rodea y aquí Janet nos ha incluido, incorporado, pero que también nos puede generar un daño. Ok, ¿alguien tiene una opinión distinta? Ok, entonces, es correcto, para no entrar en mucho detalle. Y es más, yo aquí no, no creo que se ve, yo tengo un ventilador acá. Y puede ser, sí, todo lo que nos rodea el peligro, pero especialmente tiene que enfocarse en aquello que nos puede hacer daño. Y ahora nos dice situación que produce amenaza de vida. Ok, ¿puede hacer daño? Sí. Situación, hemos hablado, todo lo que nos rodea, que son cosas. ¿Qué más? Falta algo más ahí. Hemos hablado de situación, hemos hablado de lo que nos rodea, pero ¿qué más nos puede hacer daño? Y aquí la pregunta es un poco más amplia, ¿no? Es, ¿cómo es que estas cosas, o cómo es que estas situaciones finalmente pueden terminar afectándome? ¿Alejando una condición? Sí, situación, condición es lo mismo, por ahí está. Y la forma en la cual termina afectando, puede, puede afectarme, es que yo interaccione con ellos. Y yo puedo interaccionar o relacionarme de dos formas. Bien, Eduardo, arreglado en el clavo. De una manera correcta, ¿ok? Que puede ser un acto y que lo que indica y puedo trabajar muy bien y puedo, por ejemplo, ahorita estoy sentado, no me pasa nada, tranquilo, ¿no? Tengo un ventilador que tampoco me está haciendo hoy porque sale, no pasa nada. ¿Pero qué tal si ahorita yo empiezo y me subo aquí encima de la mesa, quiero telefonarme por aquí y por allá, estoy saliendo un poco, ¿no? Y estoy teniendo un acto tal vez que puede generarme un daño, ¿no? O le saco las aspas al ventilador, la protección al ventilador y quiero poner miedo, es algo que yo estoy decidiendo hacer y eso me puede generar un daño, ¿no? Entonces, para construir la idea, un peligro es todo aquello que nos puede generar un daño y estos pueden ser actos, condiciones y fuentes, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar, ustedes tienen las materiales aquí, eso bien, pero quedémonos con eso, aquello que nos puede hacer data. Entonces, ¿qué nos dice la ISO 45001 en su versión última? Es que el peligro es una fuente con un potencial de causar lesiones y deteriorar la salud. Y entiéndase que salud es todo, ¿no? Salud no es un tema solamente físico, también es emocional, psicológico, en salud también se habla de bienestar, ¿no? Cuando uno abre términos de salud y como la OMS, pues, es un estado, es algo que, pues, uno tiene bienestar nuevamente redondo en esto, tiene salud física, por así decirlo, y también tiene emocional. Entonces, es algo bien amplio, ¿ok? Por tanto, también, y hace sentido con lo que nos hablan ahora de los riesgos psicosociales, que más adelante se habla, y es más, hay una ISO que te permite trabajar en eso. Es más, metodologías propias a nivel de Sudamérica, Chile y Colombia a nivel de ISO. lo demás que se usaba son otras fuentes, ¿no? Que es la COPSO ISTAS, pero ahora, ya el, no es una normativa, pero ya hay un modelo que está haciendo, se dice, propuesto, parece que está en borrador, o si es que ya no salió, también es una propuesta de Perú. Entonces, estamos avanzando también en este plan, ¿ok? Entonces, también dice aquí, los peligros pueden incluir fuentes, ¿ok? Con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca lesiones y deterioro de la salud. ¿Ok? Entonces, es un concepto bien grande, pero es sencillo, es todo aquello que nos puede hacer daño. ¿Ok? Por otra parte, también tenemos que es todo aquello que tenga el potencial de generar daño a la persona, equipo, ambiente, es un poco, otro concepto, puede ser una fuente situación o acto, más breve, es un poco lo que hemos hablado. Y un ejemplo, son unas conexiones eléctricas en mal estado. Yo voy a ir todas las tapas abiertas, descuidadas, ¿puede hacer daño? Sí, puede hacer un daño. ¿Ok? Es más, si mi ventilador de repente está malogrado, está de repente robado la parte del eje y empiezas a patear, puede generar un daño porque puede desprenderse de alguna forma, ¿no? O esta iluminación que tengo aquí de repente está mal instalada y puede caer. O yo me subo encima de la mesa, es un acto, ¿ok? Que me puede hacer un daño. Hasta encima de la silla me subo y puedo perder estabilidad. ¿Ok? Entonces, el peligro, todo aquello que nos puede hacer daño. ¿Ok? Sencillo. Y lo que yo siempre les traigo, o cuando hablo de esto, bueno, acá hay unos ejemplos más, no te deben pasarlo de riesgo, vemos a la fuente, perdón, vemos a la fuente que es una cortadora de pasos, ¿no? Pero, ¿qué genera el paso? ¿Qué genera ese corte de pasos? ¿Qué genera esa actividad? O la máquina, esa cortadora, ¿qué genera? Bien, Luis, te la consiguen PP, ¿no? Trabajo y no, no utilizo algo. Esa cortadora de pasos emite ruido, ¿ok? Entonces, también es una fuente. También puede generar polvillo, ¿no? Hay pasos, algunas cosas con polvo, tierra, en fin. También es una fuente generadora de eso, ¿ok? A eso se refiere con fuentes. Actos, trabajo en altura de manera insegura, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo está esa persona, ¿no? ¿Tiene una escalera? ¿Tiene un andamio? No hay un andamio. Ni un manlifo, un elevador, nada. Estaba subido en dos baldecitos, ¿no? Y en la tercera imagen también vemos condiciones. Estas condiciones, básicamente, lo que vemos ahí es una escalera con grasa. Entonces, ¿regeron daño? Sí, puede generar un daño esta escalera con grasa. ¿Bien? Vamos a avanzar. Hay diferentes tipos de peligros. Hay un peligro físico, por ejemplo, radiación solar, solar, perdón, radiación solar, solar, en lo cual la persona hace un trabajo, hace una actividad, pero está dispuesta al sol. ¿Cómo se controla esto? Bueno, primero hay que hacer una medición de radiación UV. Hay un monitoreo de esto y según los resultados, que normalmente se hace 11, 12, 1 y 2 de la tarde en cada hora en los puestos de trabajo y se va viendo cómo se comporta. Entonces, si es que sale elevado, ya tenemos que hacer un plan de trabajo, un programa de intervención. También hay una ley, una ley de protección solar, que ahorita se las paso, la voy a buscar aquí rapidito. Solar. Perú. Entonces, ¿y por qué tienen que, ¿por qué les está pasando esto? Porque tienen que cumplirlo, es una normatividad, entonces también le voy a dar esto a ustedes y ahí le dice claramente qué es lo que tienen que hacer, básicamente, capacitación, ahí está por hecha, capacitación, solicitar, facilitar las EPPs, correcto, bloqueador solar, ¿será un EPP o no? ¿Qué dicen muchachos? Sí, bueno, creo que sí es porque va a proteger de una u otra manera al trabajador. Correcto, eso es correcto. ¿Alguien dice que no? Yo digo que no, por ejemplo. Arely también dice que sí. Bueno, estoy probando un poco. En realidad, el protector solar es correcto, está bien, pero no puede ser cualquier protector solar, ¿no? O sea, si lo compramos en la farmacia, ahí es, de 50 de protección para arriba está bien, porque después se aumenta, en realidad, el porcentaje de ganancia en protección no es que varíe mucho. Hay 3M, pero el 3M tiene ciertas, ciertas complicaciones, un poco por experiencia he visto, y he visto otra marca, que lo variamos también hace poco, creo que era Sandwork, Sandwork, que era, aquí solo un minuto, ahorita les confirmo, les pasé la ley de protección solar, la verdad que fue interesante porque analizamos la ficha médica con el doctor, y lo validamos, lo validamos y empezamos a comprar ese protetor solar, sí, Sandwork, ¿ok? Es un gel, no es blanco, no es pastoso, 50 protecciones, 50 más, libre de parabenos, libre de benzo, fenomeno, o algo así, pero busquenlo, Sandwork, lo voy a escribir aquí, también es una buena alternativa para que trabajen de esa forma, y si quieren el contacto me avisan también, muy bien, entonces, también está peligros químicos, ¿ok? y en el caso de peligros químicos, hay un mundo en el tema de peligros químicos, porque partimos de cómo se gestiona desde la fabricación y qué cargamos debemos tener y eso es donde se ve, en las hojas de seguridad, ¿no? Entonces, las hojas de seguridad o MSDS, en inglés, nos brinda información, ¿no? ¿qué hacer en caso de emergencia? ¿cuáles son sus componentes? ¿son cancerígenos? ¿son riesgosos? ¿qué hacer con sus residuos? ¿qué hacer si hay ingestas? ¿si ingresa a la vista? O sea, habla de todo, entonces, el tema de químicos también es importante, ustedes tienen que identificar todos los químicos que hay en su ambiente laboral, en su área de trabajo, en su organización laboral, sí, todos, absolutamente todos, pero también tiene que ser lo de limpieza, también tiene que ser lo de limpieza, y les digo que con mayor razón todavía, porque a veces de limpieza uno dice, ah, pero son comunes, no pasa nada, ya, ok, pero, ¿cuánto de concentración de lejía, que el hipoclorito está utilizando el personal de limpieza para desinfectar los baños, hay que tener cuidado con eso, porque a veces los baños son cerrados, y tenemos a la persona sin ninguna protección, inhalando todo ese vapor, y eso es cloro, eso que ustedes huelen es cloro, ¿no? pareciera que hay químicos que en verdad no generan mucha complicación, bueno, revísenlos y tengan esa certeza, ¿no? Ya dependiendo del nivel de complejidad del químico, también hay un material que se llama grena, ¿ok? Es un libro, es un libro de grena, que tiene una clasificación por colores, y cada, y están todos los insumos químicos, cada color habla de una cosa específica, y uno de ellos te dice qué hacer en caso de emergencia, ¿no? Te va a decir llevar a homeros o desalojar a toda la población, no te va a hablar de PP al 100%, pero sí te va a decir qué tienes que hacer sí o sí, ¿ok? Te va a pedir que verifique la dirección de la pluma, del viento, varias cosas, es un libro bien, bien fuerte, es con un nivel internacional, es la grena. Para los demás son las hojas de seguridad, tienen que pedirlas, consígalas en español, que es el idioma que se utiliza, si no lo tienen, vean de traducirlo, que eso es complicado, y siempre tienen que ustedes asegurar tener los 16 ítems de la hoja de seguridad, y en algún lugar tiene que aparecer la NFPA, ese rombito de NFPA, ¿ok? Que es para emergencia como tal, o si no debe aparecer el HMIS, que es un, es muy similar a nivel de colores, pero también te brindan una, te muestra rápidamente los riesgos que están asociados, pero que están más relacionados al uso, a la manipulación ya, la NFPA es almacenamiento y emergencias, y este HMIS tiene esta relación, ¿ok? Entonces, químicos, de hecho que son, hay en todo lado, buena identificación, buena gestión, para el tema de residuos combustibles, hay un NTPA, será bueno que la revisen, los diseños, hay un tema de una, de, un punto de colección, entonces se me fue el nombre, un punto de colección, para, punto, la verdad que no recuerdo el nombre, entonces tiene que conectarlos, si hay un caso de rame, en fin, hay muchos controles que se puede trabajar a nivel de químicos. Equipos móviles, un piloto mecánico, es un ejemplo, equipos móviles, en todos lados hay montacargas, hay patos más pequeños que son carretías eléctricas, hay estocas, entonces, pero mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado, hay mucho control que pueden ustedes hacer aquí, lo básico, ya para venderle un poco más de información, es una buena gestión de mantenimientos, todos los equipos tienen que estar bien, bien, al 100%, un buen checklist, ¿no? De evaluación diario, preuso, y hay otra cosa más que pueden evitarse como unos, unas blue light que disparan unos gas de luz y que permiten a cualquier persona verlo a cierta distancia. Solo son ejemplos para, y informaciones para poder ayudarles. Peligro biológico, bueno, algo bastante clásico, bueno, clásico lo digo porque lo hemos vivido todos, es el tema de COVID, ¿no? Entonces, en el tema del virus de COVID, fue algo que apareció en el 2020, ya lo hemos vivido, no entré en muchos detalles, pero era un peligro biológico y que todos prácticamente lo podríamos llevar con nosotros y contagiar. ¿Actualmente lo tenemos? Sí. ¿Qué es lo que ganamos? Fue tiempo de un inicio con ciertas medidas de aislamiento, que mal que bien lo destruimos, y luego acá aparecieron las vacunas, ¿sí? Se hicieron muchos temas de ingeniería también, en el cual hubo redistribución, organización de flujos, en fin, varias cosas. ¿Qué otro biológico podemos encontrar en el ambiente laboral que no sea COVID? Mi recomendación, si hay comedor, hagan medición de agentes biológicos ahí. Si solamente tienen mesas donde las personas van y llevan sus loncheras, eso, y utilizan un microondas, hagan un muestro biológico a superficies inertes, a las mesas donde van a comer los chicos y también a los no microondas, justo donde palpan. Los que hacen monitoreo lo van a ver bastante en cómo definir. Si hay un comedor como tal, ahí entran al tema, pueden hacer dos procesos, uno a tomar muestras de toda la comida y cada sopa, según uno, todo, bebidas, las muestran, eso lo comparan en la armatividad mexicana de esto, y aparte también pueden hacer las superficies vivas, que son manos, y superficie inerte, que son la tarde de picar, otras cosas más, el monitoreo de calidad de agua siempre tienen que hacerlo, referencia trimestral, semestral dependiendo de cómo viene su agua, y también pueden hacerlo en ambientes cerrados, por ejemplo, los baños, también es bueno que hagan sus monitoreos geológicos, ahí es otra metodología, es una captación, una placa Petri, para ver un poco la calidad de aire, básicamente, ¿ok? Peligros eléctricos, por ejemplo, hay cables expuestos que están ahí, ya no veo mellizos en ningún lado, años atrás, y para algunos, se recordarán que se trabaja con cables mellizos bastante, ya no lo veo, no se ve bueno, y los peligros eléctricos van de trabajar en un computador hasta trabajar en subestaciones. Normalmente, las industrias son de 22.9 KB, o en media tensión, ya las de alta tensión son para estas industrias generadoras y distribución de energía eléctrica. Diferentes riesgos, obviamente, diferentes controles de lo que se va a realizar. Peligros locativos, sencillo, orden y limpieza, básicamente, como control, pero son vacíos obstruidos, las líneas peatonales tienen que estar siempre libres, en realidad, esto es muy asociado a la cultura de orden que debe tener la organización, como tal. También hay peligros ergonómicos, postura inadecuada, manipulación de cargas, repetitividad, y miren que aquí ya la imagen está bastante mal, ¿no? ¿Quién me ayuda ahí comentando aparte de la manipulación de cargas? ¿Qué otro peligro hay? ¿O qué creen ustedes que ven en imagen? ¿Qué estaría mal acá? ¿O cuál sería el peligro? Podría ser, profesor, la barca, esa, esa, como que venía anaranjada, como puede ser, pero, ok, Ok, esa es la, la, la parte del rack, ¿no? Entonces, hay una manipulación excelente, gracias, Robert, hay una manipulación de cargas, la persona está agachada, es una postura inadecuada, pero también hay un peligro ahí porque ahí se puede golpear, ¿no? La pregunta aquí es ¿qué hay más arriba? Porque será el primer river, pero parece que el rack sube, habrá arriba más carga y lo más probable que haya más materiales, entonces, por tanto, podría caer sobre la persona, ¿no? Entonces, ninguna persona debería acceder a esa zona, por eso tienen que sacar los materiales y trabajar. Los racks son muy, muy sensibles, hay dos tipos, los convencionales y los antisísmicos, sismoresistentes, especialmente para estos países donde hay terremotos como Perú. Entonces, de ahí partan, cuando empiecen a hacer un proyecto de estos, partan de esa pregunta, ¿vamos por convencionales que tendrán que tener refuerzos a niveles sismicos o vamos por unos sismoresistentes? Mantenimiento, si tienen que tener, tienen que tener memoria de cálculo, tienen que validar bien la altura, son especialistas en lo que hacen esto, la verdad, no se ríen en estos temas de racks. Hay tantos videos que se ven que todos se caen, hay protecciones en las bases, hay muchas cosas detrás que sí tienen que revisar, ¿ok? Indecil, de esto, mucho ve Indecil, ¿ok? Así que, con bastante cariño el tema de racks, es un control que tienen que tener. En los almacenes igual, por siempre tener racks, y hay también estas características eléctricas, para que les digo, digo yo, montacargas, también ustedes tienen que cuidar los puntos ciegos, entonces, tienen que tener espejos, tanto de arriba hacia abajo, o sea, 360, como unos cóncavos, convexos, apóyense en eso también mucho, que va a ayudar bastante en ese punto. Y los riesgos, bueno, los peligros psicosociales, que son, en realidad, estos peligros psicosociales son más que todo factores psicosociales, y luego se convierten en riesgos psicosociales, es un poco así como se distribuye. La sobrecarga laboral, obviamente, obviamente, la monotonía, la falta de liderazgo, comunicación inadecuada, jerarquía, doble presencia, la verdad, muchachos, es un mundo, hay personas especialistas en esto, a mí me gusta mucho esta parte, y espero que cuando hay una oportunidad vuelva a hacer un poco de esto, pero, métanse a lleno, le hagan un poco más, lleven curso de esto, es muy, muy bueno, la verdad. Si usted logra hacer un buen monitoreo de riesgos psicosociales, y trabaja un taller de intervención, le aseguro que un buen porcentaje de sus complicaciones a nivel de gestión, no solo por seguridad, sino todo va a poder tomar un mejor cambio. ¿Qué hora es? 8 y 10. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pueden ir dejando sus preguntas, por favor, como siempre. Jamiliano nos dijo un voto de seguridad, ok, bien, tiene su voto de seguridad. Pueden dejar sus preguntas por ahí, si tuvieran alguna duda. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, ya les he explicado un poco esto, pero igual les quiero comentar. Peligro y riesgo, ¿es lo mismo? No es lo mismo para empezar. El peligro, yo quiero que se llegue en eso de aquí. Ok, ok, Víctor, ahora revisamos, voy a abrir un hiper-se, que no sé si tenemos información de eso ahorita, pero vemos algo, deja de pensar, finalmente, de repente, al final de la clase lo podemos chequear. O les cuento un poco qué es lo que hice. Entonces, el peligro, quédense como que es la causa de algo, ok, y el riesgo es el efecto. Imagínense que parten una pelota de balón, una pelota, una pelota de balón, una pelota, la causa es el golpe, ¿no? Y el efecto es la dirección que toma la pelota. Es igual, causa-efecto. Por cada peligro, hay un riesgo, pueden haber más riesgos, pero causa-efecto, peligro-riesgo. Llévense eso en mente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el riesgo tiene una definición de bien entreveradas, pero lo que le dice es que el peligro que tú encontraste se llega a materializar y te genera la lesión. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Peligro-riesgo? ¿Ok? Lo que nos dice, bueno, a nivel de riesgos, la 45 ya la hace un poco más amplia y habla un poco del efecto de la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar en incertidumbre? Y ahí se mete un poco de probabilidad de otra cosa más. Con frecuencia de riesgos se caracteriza por referencia, eventos potenciales y consecuencias, o una combinación de estos. Definiciones. Es la probabilidad que un peligro se materialice y genere daños a la persona. Equipo al ambiente. Ejemplo, electrocución. Si en el tema de peligro vimos cables expuestos, el riesgo es una electrocución. Tener contacto con esos cables y electrocutarse. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Fui claro en esa parte? Víctor, dale. Profesor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Peligro, causa, riesgo, efecto. ¿Cuál de los dos se podría controlar? O sea, ¿el peligro, el riesgo o ambos? Gracias. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos podríamos controlar? Ok. Gracias. Gracias. Ahora vamos a ver más adelante cómo trabajamos esto, pero donde podemos ejercer un tema de controles es en el riesgo. Con el adjetivo de poder reducirlo. ¿Ok? Y sobre peligro también podemos trabajarlo, pero en el caso del peligro sí podemos eliminarlo. ¿Ok? Ahora, no sé si ahora llegamos, pero en la siguiente clase vamos a hablar un poco de lo que son las jerarquías de controles creo que es un poco más adelante, pero lo que buscamos ahí es plantear algún control, pero la idea es erradicarlo, o sea, eliminar ese peligro. Y para eliminar un peligro tal vez tengamos que reestructurar procesos o cambiar actividades, en fin. Pero es la idea, o sea, trabajemos como están unidos de plantear controles para que ese riesgo sea lo menor posible y cuando sea viable eliminar el peligro, porque si no hay peligro ya no hay riesgo sobre lo cual trabajar. ¿Ok? Entonces, para hacer un ejemplo claro, hay niveles de riesgo que lo vamos a ver cada vez más adelante, pero algo rapidito para entender a nivel biológico, por ejemplo, un riesgo de exposición alto que era es estar muy de cerca con otras personas y no tener protección. Entonces usamos mascarillas, nos acostumbramos a vernos con mascarillas y ahora ya se nos hace un poco raro ver a personas con mascarillas, pero nos acostumbramos. O sea, riesgo alto, exposición de riesgo alto era tener contacto cercano con alguien por más de cuánto era? 20 minutos creo y sin protección o con protección. Era muchas cosas pasar. Yo creo que sí no va a quedar de aprendizaje para cuando hay otra situación similar, porque va a haber otra situación similar. De hecho, yo creo que más temprano que tarde, ya tendríamos unas nuevas herramientas para afrontar esto. Ya creo que hemos sido cierto aprendizaje. Riesgo de exposición medio, ¿no? Hay una persona con sus mascarillas, como que de lejos, se entregó algo, no te saludo. Bien. Y riesgo bajo era estar ambientes abiertos, ¿no? Con mascarillas, sin contacto, con distanciamiento, ¿no? Pero así un poco lo orientábamos antes y quería dar este ejemplo que es aún fresco para nosotros para más o menos entender cómo es que ese riesgo puede ir comportándose. Y aquí entra peligro versus riesgo, hay un poco para fortalecer la idea. Por ejemplo, un peligro, una escalera subestándar. ¿Qué le falta a esa escalera? ¿Por qué creen que es subestándar o es insegura? No tiene para mamá. ¿Qué más? Bien, bien, Eduardo, Barandas. ¿Qué más no tienen? A ver, ¿quién se le ocurre? Diferenciar las subidas de las bajadas. Ok, buen punto, buen punto, Víctor. Carlos, levantarse las manos. ¿Carlo Rojas? Te escuchamos. Tu micro está apagado, así es que estás hablando. Bueno, ok. Víctor, si quieres nos escribes ahí, Carlos, no hay problema. Víctor nos comenta que no está diferenciado cuál es su videojada. Y sí, pero ¿por qué no se ha habido? Porque obviamente si hay una orientación, permite organizar los flujos de las personas. Entonces, no hay posibilidad o hace menos probable que alguien se choque, que alguien se tropiece, que alguien se encuentre a alguien de golpe. Bien, bien, son estos beneficios que nos dan este tema que nos plantea esto. Ok, una escala subestándar y adicional a esto, ¿qué está haciendo la persona aquí? Sí, que está subiendo y bajando, pero ¿cómo la ven? Está corriendo, está apurada. Apurada, está corriendo, ¿no? Y el riesgo, entonces el peligro, hay dos peligros ahí, ¿no? Falta baranda y segundo, hay un acto, ¿no? En el cual la persona está corriendo rápido, no hay donde agarrarse, las dos, ahí se suma un poco. Eduardo, esa es la pregunta, esa es la respuesta que está buscando. No hay entidilizantes en los escalones, por más que no se vea, es un buen control. Bien, otro factor ahí, otro peligro más, tres, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? Y el riesgo es eso, que se materialice ese daño, ese, perdón, ese peligro que hemos identificado y que por tanto se genere una lesión. ¿Y cuál sería esto? El riesgo es rebalarse, tropezarse y caerse, golpearse, ¿no? Y tiene que haber una consecuencia sí o sí. Entonces, el riesgo es que ocurra la acción y en este caso caerse o rebalarse y que se genere una consecuencia de por medio. Por tanto, podría ser esta consecuencia desde un moretón hasta situaciones más complicadas como fractura, golpe, hasta podría ser un daño fatal, no puede ser, si se golpeaban la cabeza, nunca. Entonces, peligro, lo hemos visto, aquello que no puede hacer un daño. Y el riesgo, ok, ahí esto no puede hacer daño, tiene que pasar, ¿qué cosa tiene que pasar? Que me caiga y que me genere una lesión a causa de esto. Ok, peligro, riesgo. ¿Ya? Miren, en la parte de abajo es un dibujito bien sencillo, también, hay una tarea, alguien tiene que hacer algo, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Va a tener que ir a excavar y vemos que en la parte superior todavía hay un poquito de montaña, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es el peligro? ¿No? Señalando hacia arriba, el peligro es que eso pueda caer, ¿no? Porque de repente hay piedra suelta o no es estable, ¿sí? El riesgo que caiga y que le genere una lesión a esa persona que puede ser una fatalidad o puede ser lesiones muy mayores de todo el cuerpo, ¿sí? Eso es. Peligro, aquello que no puede hacer daño, riesgo que se materialice este peligro y que nos genere lesiones de por medio. Si tienen dudas, porfa, vamos comentando. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta antes de continuar? ¿Algún comentario? Mientras voy aquí viendo algo que me preguntó su compañero Víctor que no sé si lo tenga, pero, por favor, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Ahora es el momento, tenemos unos minutitos para conversar. ¿No hay? Creo que el tema está súper claro. Ahorita vamos a empezar a trabajar. Mira, ahí les voy a pasar unas páginas, creo que sí, creo que sí puede ser. Para que lea un poco más de riesgos psicosociales, su experiencia para los riesgos psicosociales cuando monitoren, no hagan la lista corta, hagan la media, que en esta corta son pocas preguntas y la verdad que no es representativo. Hagan la media, que sí, es como 120 preguntas, 110 preguntas, creo. Y la muestra que ustedes tengan, en el peor de los casos, 70% del personal. ¿Por qué? Porque estos psicosociales buscan caracterizar a las áreas, a los procesos. Es anónimo todo. Entonces, si yo tengo un equipo de mantenimiento y tengo un equipo de producción, yo les doy la misma encuesta a todos, pero yo estoy como en su área y los resultados de mantenimiento van a ser totalmente distintos a la de producción porque hay diferentes jefaturas, el ritmo de trabajo son distintos, sus propias actividades son distintas y por tanto van a tener resultados. distintos. Algunos tendrán complejidad por este tema de liderazgo, comunicación y otros tendrán la necesidad por doble presencia. Entonces, estos factores psicosociales van a salir igual, verde, naranja, rojo, lo hace una empresa de la mente, una consultora, lo pueden hacer ustedes también, esta metodología ISTAS, no voy a pasarle esta metodología, creo que sí me va a ayudar al SANTE, ISTAS21, COPSOC, ayuda, perdón chicos, se han descansado, pero, qué lunes, ahí les paso y la verdad que les gustan, leanlo, la verdad que es muy buena, entonces, al final sale, área de mantenimiento, seis factores psicosociales, voy a analizar, dos de ellos están críticos, rojo, área de producción, solo uno de ellos, entonces, tienen que trabajar en controles, o planes, mejor dicho, un programa de intervención, para trabajar sobre estos tres, y tienen que verlo adelante, recuerden que la ley nos dice que tenemos que hacer monitoreos, pero también nos dice que tenemos que trabajar sobre ellos, ¿por qué? porque son riesgos psicosociales, y los riesgos hay que intervenirlo cuando son altos, y por tanto, es igual, es como si fuera el ruido, solo que hay que tener un programa diferente, ¿en quién tienen que apoyarse normalmente? Recursos humanos, si el recurso humano no tiene esta herramienta bien clara, o este, mejor dicho, cómo llevar adelante esto, es un psicólogo, laboral, o industrial, esa es, ocupación antes, por ocupación, es la forma de cómo llevarlo adelante, estos programas, es lo más idóneo. Muy bien, entonces, sigamos, esto también es interesante, sencillo, actos y condiciones subestándar, acto, es todo lo que yo decido hacer, recuerden, cuando se van a capacitar, tienen que decir el acto, lo que ustedes decían chicos, lo que van a hacer, es un acto, si tú decides no ponerte en tu CPP, si decides, subirte sin un garnet, si decides empezar el trabajo sin un permiso de trabajo firmado, si te subes a la carretilla como carrito, todas son tus decisiones y por tanto son actos, ¿ok? Y lo que le dicen subestándar, en realidad también es inseguro, solamente que subestándar es cuando ya está algo definido y no se cumple, eso está por debajo del estándar. Pero no siempre en las organizaciones tenemos al 100% todo estandarizado, y por tanto, queda un poco más a un tema de actos inseguros, ¿ok? Es la única diferencia, y condiciones inseguras también, ¿no? Entonces el acto es todo lo que yo hago, y por tanto después genera un daño, causar un accidente, y la condición es todo lo que yo encuentro en el lugar de trabajo, ¿ok? Todo lo que yo encuentro. Llego a este lugar, a eso puede ser daño, eso puede ser lo otro, es una condición, subestándar, es una condición insegura, ¿ok? Ustedes me preguntarán, Pedro, pero todo lo que está ahí de condiciones inseguras ¿lo ha hecho alguien? Sí, sí, posiblemente, pero la pregunta ahí que ustedes tienen que hacerse es, yo sé quién ha hecho eso, quién generó esa condición, si ustedes saben quién fue, pueden trabajar como un acto, ¿ok? Pueden hacerle un feedback, pueden hacerle un coaching a esta persona, igual van a tener la condición, pero si ustedes no saben quién lo hizo, y se quedó ahí, ya es una condición que ustedes tienen que, tienen que trabajar sobre, es una condición nada más, ¿ok? Es un poco para ayudarlos a ustedes a definir, cuando vean, ¿es un acto o una condición no? Hagan esa pregunta, ¿sé quién es la persona? Sí, es un acto, no sé quién es la persona que dejó ahí mal ubicado, desordenó todo, es una condición, ya está, ya se generó una condición para todo el resto, y la persona que lo generó, ¿dónde estará? ¿ok? ¿Sí? Véanlo así, creo que es la manera más práctica para que ustedes puedan identificar rápidamente. Algunos ejemplos de actos inseguros, no usar equipo de protección personal, muy básico, en realidad es lo que conocemos, no usar el pasamano solamente subir o bajar escaleras, o bajar corriendo, como vimos antes. Corto circuito, yo quemaduro, por tomar bebidas calientes, perdón, bebidas líquidas, frías o calientes cerca de un equipo eléctrico, este es muy administrativo ese ejemplo, o sea, ahí se tomando algo y, por ejemplo, yo ahorita, ¿no? Y se me cae, y puede haber un corto, ¿sí? Puede ser. Levantar cargas o adoptar posturas inadecuadas. Totalmente. Eso también, el tema de ergonomía es otro mundo, chicos, es otro mundo bien, bien grande. Una buena, eh, lugar donde pueden estudiar es en el CENEA, sí, a quien le gusta el tema de ergonomía, se puede pasar aquí ahora, de una vez, es en el CENEA, tiene buenos cursos, tiene buenos diplomados, la verdad que el tema de ergonomía también es otro, otro mundo. Es más, la ergonomía en realidad dicen que es todo, es el lugar donde la persona tiene que estar bien. Es en el CENEA tiene convenios con instituciones educativas a nivel de Perú, así que van a encontrar buenos cursos, ya se los pasé por el link, y hay un tema bien amplio, desde máquinas, acondicionamientos, método de trabajo, todo, ¿no? Y hay muchos, muchas empresas que dan ahora trabajos de equipamentos para solvencionar, solventar, solucionar temas de manipulación de carga y para todo, absolutamente todo. ¿cuesta? Sí. Y para que cueste y no sea usado, tienen que trabajar, a lo mejor dicho, tengo un resultado efectivo, hay que trabajar bien en análisis de peligro y riesgos, cómo son las condiciones de trabajo, entrevistar y todo esto. Sí, correcto, Víctor, ¿no? Desde allá tienen un paso más. Además, si ustedes entran a la página de que se tiene SHT, creo que es, de España, cada año actualizan los, este, los agentes biológicos, las normas. Es más, se lo voy a reenviar, han actualizado los valores. Solo un minuto, me lo pasaron ayer, solo un minuto, solo un minuto, chicos. Acá está. Se lo voy a reenviar a Félix para que se lo envíe luego por el WhatsApp. ¿Ok? Ahí se lo envíe a Félix, y luego lo un poco más en la ESA que me ha directo. Ahí les comparte luego, Félix, por favor. Ellos actualizan permanentemente. que sigamos. No se piden de los administrativos, siempre que hagan una evaluación, o sea, ok, lo crítico tal vez es en fábrica, plata, barrigo, pero en administración también bastante cuidado y muy buen análisis, porque pueden aparecer túneles carpeanos, pueden haber malas posturas, es fácilmente, todo eso, la verdad que hay que ser sinceros, todo eso tiene dos caminos finales, o un accidente o una enfermedad ocupacional, accidente, enfermedad ocupacional. Y ustedes tienen que tomar también las medidas preventivas, porque así como va a poder una denuncia por un tema de la asciende, también puede ser por la enfermedad ocupacional, en planta puede ser polvo, químico, ruido, pero en administración también puede ser el tema ergonómico. Entonces, ojo con eso, no lo descuiden, también tienen que llevarlo a la paz. Perdónen chicos, un minuto. Muy bien, condiciones inseguras, falta de orden y limpieza, lo hemos conversado, conexiones eléctricas inadecuadas también, equipos en mal estado, gracias Félix, y herramientas defectuosas, iluminación deficiente, bien claro el ejemplo, tratando de ver, es un ejemplo vacío que estamos viendo, miren esa maquinita que está ahí a la izquierda, ustedes me dirán, faltan guardas, sí, faltan guardas, falta todo, los dispositivos de accionamiento, el control de repente está muy cerca, a estas partes puede estar fuera, podemos aislar completamente, hay un tema de ruido, en fin, para desplayarnos, y llegó el momento de desplayarnos y de participar chicos, entonces en el material, hay cuatro láminas, ok, y yo necesito que aquí participen, necesito que todos, bien, perfecto, un 5S, no, y tal vez con el 1 y con el 2S se solucionan muchas cosas, se solucionan muchas cosas, pero aquí sí yo necesito que participen todos, así que voy a ir llamándonos por uno, en orden alfabético, y me gustaría que sí participen mencionando estas cosas, o en realidad los que quieran, si ya nadie levanta la mano, pues, y se llama la empresa, pero, es el momento para poder todos participar, llevarnos claro, muy bien los términos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, describir la actividad, entonces, me van a decir, pero es el señor del fondo, que está ahí, como soldando, que la actividad es soldar, ¿cuál es el peligro? Van a decir el peligro, ¿cuál es el riesgo? ¿cuál es el riesgo? como tal, y nada más, vamos a dejar ahí, peligro, qué tipo de peligro es, si es fuente, acto, o condición, y también, ¿cuál es el riesgo? Recuerden que el riesgo es, cuando se concreta, o sea, cuando sucede el evento, y la lesión que se genera, la consecuencia, ¿ok? Voy a dar un ejemplo, y voy a hacer el más fácil, que es el que está aquí, el señor que está en medio, ¿ok? El peligro, es que hay tubos, bueno, él está caminando, esa es la actividad, está transitando, ¿no? Y está transitando, fuera de la línea pertonal, en la actividad. El peligro, es que hay tubos desordenados, frente a él, ¿ok? Y el riesgo, es que, se revala y caiga, y se fracture la cabeza. Punto. Nada más, ¿ok? Entonces, Paola, creo que ya quiere participar, ¿quieres que empecemos contigo, Paola Criollo, me parece? Paola, ¿nos escuchas? Ok, Paola, te preocupes. A ver, muchachos, voluntarios. Dale, Roberto, vamos a matar aquí en redes. ¿Vale? En el trabajador que está izando la carga, el peligro sería la carga. Acá al frente, ¿no? Sí, claro, para el lado izquierdo, al fondo, el que está izando la carga con un tecle. Ya. Y el riesgo sería que caiga y se pueda lesionar, se pueda, tenga alguna chancadura, o se pueda tener alguna fractura, alguna lesión. Ok. ¿Cuál sería el peligro más en detalle? Porque la actividad es izar, ¿no? Con el tecle. Pero, ¿cuál sería el peligro? Porque yo lo veo bien. ¿Cuál sería el peligro? ¿Qué ves? Que pueda caer. Que me pueda caer, claro. Ya. Ok. Ok, pero eso que puede caer, es un poco más el riesgo. Claro, el peligro sería la carga, ¿no? La carga, porque está interactuando con la carga. Carga suspendida. Carga suspendida. Ok. Hay otros factores, hay que pueden adicionarse. No sé si, Arely, levantaste la mano, ¿quieres complementar o hablar de otra actividad? Se la interrumpo. Buenas noches. Hola, Arely, ¿cómo estás? Quisiera adicionar de que tal vez sería bueno el uso de más EPPs, por ejemplo, un casco, en el caso de que levante mucho y pueda caer encima de él, en la cabeza. Ok, bien, excelente, excelente. Hay que adicionar, este, bueno, otro, otro caso, que es el que está llevando en las manos, algo pesado y parece que, ¿motor? O sea, sí, parece que está pesando mucho y puede caerse, ¿no? Ok, entonces ahí Arely, tenemos la actividad de transportar algo, el peligro es, me dice que es carga pesada, ¿no? Es un peligro pesado, y el riesgo me dice que puede caerse, bien, puede caer, dañar, ¿qué otro riesgo está ahí asociado? Una lesión, por ejemplo, en la, por llevar algo pesado, ¿no? La lesión musculoesquelética, bien, excelente, excelente, hay dos, miren, de un peligro, hay dos riesgos, ¿ok? Hay dos riesgos como para el peligro. Creo que Ruth, abriste tu micro, me parece Ruth Flores. Sí. Yo quería hablar de parte de la, de la carga pesada, ¿no? Que también debería tener, pato de seguridad también, ¿no? ¿Estamos hablando aquí de, de esta misma persona? No, 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 de la anterior, de la carga pesada, del fondo. ¿Del tecle? De la pole, ajá, sí, 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 de tecle. Claro, claro, bien, la bota de seguridad, ¿no? Sí, perfecto. Yo no quiero entrar, excelente, no quiero entrar en mucho detalle de qué haríamos y qué no haríamos porque esa es la siguiente sesión. Hoy la idea es que eso nos lo hagamos con peligros y riesgos, pero creo que también puede ser un peligro que tal vez esa carga no sea la correcta, con la capacidad que tiene el tecle, el aparejo. Es también un peligro y puede pasar. ¿Qué también puede pasar? Que la cadena de izaje no esté en buen estado. Es un peligro. También es un peligro de que no esté bien sujetada la carga. El riego sigue siendo caída. Miren, miren, miren igual lo que estamos viendo, pero varios peligros, pero que el riego puede ser la caída y que va a depender un poco de la probabilidad después que vamos a ver. Otro peligro es que los cáncamos, los cáncamos son estos émbolos donde se sujetan para levantar la carga, también estén en mal estado, sean hechizos. Entonces, todo esto de una sola actividad. ¿Ok? Les quería dar un poco más de detalles sobre esto. ¿Qué más? Ahí en la misma persona, ¿qué más le falta? Hemos hablado de caja, hemos hablado de botas, pero ¿qué más le falta? Hay algo que le falta y que es importantísimo. Guantes. Guantes. ¿Y qué tipo de guantes serían? Badana. Badana, ¿estás de acuerdo o tienes otro comentario? No sé si también iba a portar los guantes. Ok. Puede ser Badana, hay anticorte. Ok. Muy bien. Hemos acabado con dos ejemplos. ¿Qué más se anima a hablar de otros? Hay más, no hay varios. A ver, voluntarios, voluntarios. Bueno, vamos a apuntar aquí. ¿Yo? Sí, sí, claro. Ruto. Ya, este, bueno, al fondo hay un señor que están este, utilizando, parece que es como radiación, rayos, algo así. ¿El color verde? Sí, de verde. O el de fondo de rojo. También, ¿no? Creo que los dos. ¿Qué se llama? Debería tener pues su casco de seguridad. No lo miro bien, si tiene o no tiene, parece que sí, ¿no? No sé, yo también lo veo bien, pero lejos del rojo. No se mira bien. Lejos del rojo. Ok, una careta, ¿no? Es una careta. Claro, una careta, para el protector, pero para la luz, ¿no? Para la... Ok, también parece que... Para soldar. Para protección de luz, ajá, de protección de luz. También de ropa es para, parece que maneja algo caliente, creo, o una ropa especial, yo creo, ¿no? Ok, sí, para soldadura, normalmente le dicen, este, ropa gruesa, que es jean, y por eso, pálido, y también tienen, este, casacas, de cuero cromo, o mandiles de cuero cromo, también, ¿no? Y parece, no se ve, no sé si eso, pareciera que tuviera algo, ¿no? Sí. Sí, parece que tuviera algo delante, ajá. Ese sería el peligro, Y el peligro es... Sí, le hemos enfocado un poco en los... Y el peligro sería, puede quedar ciego, ¿no? Se puede quedar ciego si no usa equipos, ¿no? O puede quemarse también, ¿no? También puede quemarse, porque cuando uno suelda, salen, ¿no? Se liberan. Sí. O si se estén bien, salen chispas, partículas calientes, ¿no? Excelente, excelente, Carlos. Carlos Rojas, te escuchamos. Si es sobre el mismo, dale. Si es sobre otro, también, no hay problema. De cuál quieres hablarnos. Carlos Rojas, te escuchamos. Buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Carlos, escuchamos, ahora sí. Ya. Con respecto al señor que está haciendo los trabajos de soldadura, le falta su careta, le falta también su protector, que es el mandil de cuero o de badana. Con respecto al señor que está caminando y no se está fijando en las condiciones que hay en el piso, es también falta de orden y limpieza. Con respecto al otro señor que está trabajando, haciendo trabajos en un torno, también necesita, pues, su EPP completo, que es su careta. Ok, ¿cuál sería el riesgo, Carlos? ¿Cuál sería el riesgo en el torno? O sea, no usa su EPP, ¿cuál es el riesgo? El riesgo en el caso del señor que está leyendo. Del torno, del torno. En el caso, el del torno, el riesgo que pueda tener consecuencias de heridas en la mano, ¿no? Ok. Excelente. Excelente, Carlos. ¿Has mencionado varios ejemplos? Está muy bien. Y hemos hablado de EPPs. Muy bien. Te voy a notar en el carnet rojo. Pero... Yo necesito que participen, así que voy a llamarlos y a los que están aquí comentando. Paola, creo yo, ¿te animas a comentarnos? Los que están poniendo salen, pero quiero que lo hablemos. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, bien. Bueno, estaba comentando acerca del trabajador que estaba haciendo los cortes. Acá abajo. Los cortes de los tubos. ¿Este? ¿Este? Sí. Así es. Ok. La actividad corte de tubos. Sí, así es. ¿Cuáles son los peligros que has considerado tú? Bien, ahí el peligro pues sería la cortadora que está en funcionamiento, ¿no? Y el riesgo pues al no utilizar las EPPs adecuadas como son los guantes, ¿no? Porque está cortando simplemente con la mano, sería pues sufrir un accidente y que se pueda cortar quizá los dedos, ¿no? O incluso hasta la mano no sufrir ese accidente. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro peligro ves? ¿Ves alguno más ahí, Paola? A ver. En la forma de la postura, bueno, vería un, digamos, un riesgo ergonómico también, ¿no? Porque la persona está en una postura inadecuada también. Es así, Y posiblemente más... Exactamente, ¿no? Y eso pues puede generar con el tiempo enfermedades ocupacionales, ¿no? Excelente. Bien, excelente, excelente. Entonces, ya miren, miren, de lo que estamos haciendo y esto puede ser parte de sus entregables, ahora te voy a dar el pase a Miral porque me han puesto tus comentarios y también está Wendy también ahí en la lista y Luis Carlos Chavarra ahí también. Entonces, vayan pensando porque parte de lo que estamos viendo aquí pueden ser sus ejemplos para los controles y armar el IPRC como tal, ¿no? Son ejemplos muy, muy interesantes. Bien, bien, Pablo, excelente. Luego está Wendy, Wendy Astuwaman, ¿nos escuchas? ¿nos escuchas? ¿puedes participar? ¿Tienes tu micro ahí disponible? Profesor, buenas noches, sí, estaba observando también lo mismo que mi compañera pero ahora he observado otro. Dale, ¿cuál? Otro problema es los tubos que están ahí están desordenados por así decirlo y el peligro es que la persona que está caminando puede tropezarse y hacerse un daño. Ok, ese ya lo comenté, ¿tenemos otro para poder ver? ¿Tendrás otro ahí que has visto? El que está trabajando con soldadura creo que no tiene los lentes o la protección adecuada. Este color verde que está pintando está echando un aerosol. Ok, bien, no está bien y es correcto lo que comenta de los tubos, ¿no? Yo le agregaría un peligro más ahí, Wendy, ¿cómo está la persona el que está ahí de los tubos? ¿Está atenta? ¿Está distraída? ¿No? Y también está fuera de la línea peatonal, es un peligro. El riesgo es que al salir de la línea peatonal pues pasan estas cosas. Bien, Wendy, excelente. Luis también nos comentó lentes, daños a la vista, el de la moladora, Luis, Luis Chavarri, te escuchamos, el de la moladora, a ver, el de la Emeril, ¿no? Que tenemos aquí, el Emeril de banco. ¿Logras participar, Luis? Luis Chavarri. ¿Logras participar, Luis Chavarri? ok, vamos con Yamilet. Yamilet, ¿nos escuchas? Tranquilo, Luis, está bien tus comentarios. Yo los anoto aquí. Bien, sí. Yamilet, ¿cómo estás? Yo quiero ir hacia la parte soldadura. dijiste algo interesante, cuéntanos, por favor. Este, lo que yo observo ahí es que debe tener una campana de extracción de humo, porque ese humo y esas partículas que desprende, puede inhalarlo el trabajador. Excelente. me parece que sí tiene. Pero no está ubicada adecuadamente, tiene que estar localizada, pues. Excelente. Ese es el punto. Y tiene un extractor que parece que es móvil y que permite direccionarla. Entonces, ¿dónde tiene que estar ubicado? A la salida del punto de emanación. Excelente, Yamilet. Yamilet, ¿alguna observación más aquí en la parte de soldadura? ¿Qué más corregirías tú o qué crees que es un peligro ahí? Yo añadiría una mascarilla de gas y vacores orgánicos para la protección, otro tipo de protección también, aparte de la campana. Ok. 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 ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Quiere comentar alguien la soldadura? No, por mi parte no, profe, gracias. Gracias, Yamilet. Carlos, Carlos Córdoba, te escuchamos. Carlos Rojas. Profesor, con respecto a la soldadura, ¿debería también tener cerca un balde con agua o un extintor? Un extintor. Muy bien, un extintor. Excelente. ¿Para qué creen que es esa cortina roja que está ahí? Separación. Bien, Ruth, separación. Y probablemente, ¿qué material puede ser ese, Edwards? ¿Qué material puede ser? Parece plástico. Parece plástico, ya, ok, pero cuál, bien, ¿cuál debería ser el material correcto? ¿O cómo le llamamos a eso? Una tela de asbesto. Ok, puede ser que sí, Carlos, no lo tengo tan claro, pero sí es una manta inífuga, ok, que funciona como un muro cortafuegos, como bien dice Edwards. Puede ser biomos metálicos. La idea es que esté separado y tiene ahí su parte, en la parte superior, ven que tiene una, ¿no? Tiene ahí justamente para que cierre. Entonces, estos peligros que estamos viendo ahí, ¿es un tema de acto o de condición? ¿Qué opinan ustedes en la soldadura? De condición. ¿Quién dice de actos? Condición es correcto, Carlos, porque le está generando condición a todos, ¿no? Todos los humos están que se dispersan, todo está contaminando a todos, perfecto. Pero, ¿quién ha decidido, oye, Carlos, ¿quién ha decidido no colocar bien el tema de extracción, no aislar la zona, no ponerle sus respiradores? ¿El empleador? Es el colaborador, correcto. Entonces, si él está decidiendo eso, son actos inseguros, actos subestándar. Entonces, ahí, las acciones son claras, ¿no? Paramos trabajo, hablamos con esta persona, si tiene claridad de lo que está haciendo y cómo debería hacer el trabajo, si no lo tiene claro, definimos cómo tiene que ser el trabajo. Y adicional a esto, aseguramos que tenga todos los materiales necesarios y debería corregirse de esa forma. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Tiene alguien más que quiera participar? Kelly, tal vez, Kelly Baldeón. ¿No? 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 ¿Ok? Entonces, Creo que el día nos habla de riesgo de atrapamiento en el torno, bien, pero ¿cuál es el peligro? ¿En el torno? ¿Cuál es el peligro, muchachos? ¿Qué ven en el torno como peligroso? Hay partes móviles, lo sabemos, pero ¿qué más hay peligroso ahí? Las esquirlas que se producen. Bien, la proyección de partículas, sí, eso es lo riesgoso, sí, propio del proceso, una careta que no tiene. ¿Estará bien que tenga polo manga larga? No, no debe usar polo de manga larga porque se puede enganchar. Ok, excelente. Y ese tema de uso de polo manga larga puede ser por dos cosas, ¿no? Porque él, o sea, ¿para qué uso un polo manga larga? Parece que es una camisa, ¿no? Hay un tema de fondo, ¿no? O sea, no es que él hoy ha venido y se usa camisa, no, o sea, ¿por qué entro con camisa? Se le indica cuáles son los uniformes, se le ha facilitar los uniformes correctos, se le ha capacitado, hay señalización, la máquina está condicionada. Todo lo que les he comentado debe ser considerado previo a una gestión tal vez de consecuencias sobre la persona o algo diferente. Y todo debería ser cumplido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy, muchachos? Es actos, condiciones, peligros. Sabemos que hay tres tipos de peligros, fuente, condición, acto y hay riesgos. No son peligros, no son riesgos de por sí. Hay unos ejemplos más, que la verdad que son muy comunes, ¿no? Creo que los pueden analizar ustedes. Pero quiero que veamos uno en especial en el cual quiero que trabajemos. Ahí lo encontré. Ok, vamos a hablar sobre esto. ¿Ven esta persona de aquí? ¿Aquí está la escalera? ¿Qué es lo que está haciendo? Está subiendo algo, ¿no? Ok. ¿Qué peligros ven en esa actividad? El peligro de caer. Mucha carga. Ok. ¿Peligro? No, resuales. Caída de distintos niveles. Ok. Vamos a ordenarnos. Peligro, recuerden que la causa es aquello que nos puede hacer daño. Puede ser una fuente, alta condición. Y el riesgo es lo que nos puede pasar ya cuando se materializa. Ok. Tengan muy claras estas definiciones porque es muy fácil confundir el peligro y el riesgo. Ahorita lo hemos comprobado. Ok. Voy a poner otro ejemplo para ayudarlos a esclarecer esto. Veo un derrame de agua. Es el peligro. Peligro tipo condición. Ingreso al lugar. Veo un charco de agua. Es un peligro tipo condición porque lo encuentro. Ok. ¿Cuál es el riesgo? Que me resbale, me caiga y que me rompa la cabeza. Punto. Ok. Es muy... Soy... Disculpen. Soy muy técnico en esa parte, pero es importante que lo tengan súper claro porque cuando hagan su identificación de peligros y sus riesgos y cuando quieran evaluarlos, se les va a complicar si no somos muy claros con esa definición. Ok. Otra vez. Otro ejemplo. A ver. Esta persona que está acá arriba instalando algo. Ok. ¿Cuál es el peligro? Una caída de altura. La baranda es muy pequeña. La baranda. Ok. La baranda es pequeña. No tiene arnés. No tiene arnés. Ok. No tiene un sistema de seguridad para trabajo en altura. Ok. Baranda muy pequeña. Es un trabajo en altura. También es peligro. Y no uso sus EPPs. Posiblemente un EPP pueda ser. Y no sé. Efectivo no, pero... A ver. ¿Cuál es el riesgo de esos peligros? De que se caiga, pues. Se lastima, ¿no? ¿Y qué se lastima? Que se puede electrocutar. Ya. Ok. Pero, para que se electrocute, ¿cuál sería el peligro? Que haya cables expuestos. Cables expuestos o que esté trabajando con el riesgo. Correcto. El cosa más, lo que está ahí arriba, parece muy grande, muy pesado, parece. ¿Qué tal le cae encima más? Puede caerle, que sería el riesgo. ¿Cuál sería el peligro para que se caiga? Que está mal anclado. Estamos. Entonces, lo que usted está diciendo es tratando de jalarles, porque tienen que tener esa asociación siempre. Peligro, riesgo. Ok. Vamos a otro punto más. Ingeniero, una consulta antes de... Buenas noches. Eber. Eber, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? Bien. Ingeniero, una consulta. Bueno, una compañera mencionó ahí, justo en la persona que está en la baranda, que le faltaba el anclaje. ¿Esto qué vendría a ser? No lo identifico tanto como... No lo identifico, o sea, porque según lo que observamos, o sea, es evidente que no tiene... Un anclaje, ¿no? Pero, ¿cómo lo categorizamos en todo caso? Como peligro, como riesgo, ¿no? No lo identifico muy bien en ese sentido. Ah, excelente. Excelente. Ahí lo que estamos haciendo es un poco extrapolar las ideas en función a lo que Ruth nos comentó, ¿no? Ah, le falta un arnés. Ok, entonces, pensamos que puede haber un sistema de anclaje en alguna parte. Y que con este anclaje no sería como un tema de caída, sino un tema delimitador, para que no vaya más atrás de la baranda. Se puede hacer eso, pero es una suposición en función a lo que Ruth nos propone, que no tiene arnés, ¿no? Claro, un tanto subjetivo, digámoslo así, por eso no lo entendía. Ok. Es una suposición para traer el ejemplo y darle soporte. Ok, ingeniero, gracias. Ahora, no, a ti, Eber, está bueno. Lo que sí es, la primera pregunta que le debemos hacer, ¿hay que hacer esa actividad? ¿Tenemos lo necesario para hacer la actividad? Y posiblemente las preguntas serán, sí hay que hacerla, pero la verdad que no sabemos cómo hacerla. Ok, entonces, tal vez tengamos que como, eso es que me voy un poco más, ¿no? Pero lo que decían, la baranda es muy pequeña, ok, vamos a una baranda alta. Porque parece que sí llega, ¿no? Parece que está a la altura. Ya Milena dice un sistema de protección ante caídas. Claro, podemos hacer la baranda más alta, sí, está trabajando, no hay ningún problema. O, bueno, en fin, hay varias cosas para analizar ahí, ¿ok? Eber, te he apuntado aquí, hay Amelie también, sí, Amelie también. Yo estas participaciones luego las paso a Félix, para que él las considere. Pero bien, hemos visto los peligros y riesgos, voy a ir a hacer una más. Ok, esta imagen me trae nostalgia, porque con eso yo empecé a dar mis inducciones hace años. Pero, valiosísimo. Vemos aceite derramado al centro de la zona, ¿ok? Peligro, peligro. Tipo, condición. Riesgo, caídas de redales, se caiga, se golpea. Otro peligro voy a indicar, tubos suspendidos en medio de la zona de tránsito, en medio del taller. Peligro tipo, condición. Riesgo, que los tubos se suelten y caigan sobre las personas, le generen golpes o le generen mayores complicaciones o pérdida de vida. Ese es el riesgo, ¿ok? A ver ustedes. La señorita bajando las escaleras, peligro. ¿Cuál será el peligro para ustedes? Estoy corriendo. Falta de baranda. ¿Curriendo o falta de baranda? ¿Qué más? Que no está con la vestimenta adecuada. ¿No tiene la vestimenta adecuada? O sea, tiene tacos. El de sorde, hay de escoba en el camino. En medio del taller. Ok, esa está en la galera. ¿Qué más? Hay uno más. Ya lo comentaron hace rato. El cable del taller. ¿Ya? ¿Otro más? El tablero está abierto. Ok, otro más. Lo comentaron hace rato. ¿Cómo? No hay señalización de subir y bajada. No hay señalización. ¿Otro más? Lo dijeron hace rato. ¿Puede golpear la cabeza? Ajá. Ok. Después de ver la cabeza porque realmente es muy pequeño. Bien. Eso no lo había visto. Y el tema de antidealizantes que no se ven. Todas las escaleras, chicos, tienen que tener antidealizantes. Todas. Pónganle. Pónganle antidealizantes. Hemos nombrado 10 peligros. ¿Ok? Entonces, quiero que se lleven esta reflexión. ¿Y el riesgo cuál sería? Caída. Ya no hay más. ¿No? Entonces, ahora. Esto lo vamos a analizar más adelante. Pero cada peligro que ustedes han comentado va incrementando esta probabilidad. Por eso que cuando en el riesgo, en la definición se habla de la probabilidad de que ocurra algo, se refiere a eso. Si yo le pongo baranda, si yo señalizo, la capacito, posiblemente esa probabilidad empieza a bajar. Porque de los 10 peligros, me voy quedando con 1 o 2. ¿Ok? Entonces, en función a lo que todos ustedes han comentado, yo diría que no hay gestión de seguridad. Y no es un tema de acto. Por más que diga, está bajando o corriendo ya, pero, pucha, ¿hemos hecho algo? Tal vez no. ¿Ok? Entonces, esa es la reflexión que quiero que se lleve en el día de hoy. En que las situaciones que se presenten, hay varios peligros. Pues de un solo riesgo, que hemos visto ahora, puede ser dos. O de un solo peligro pueden haber muchos riesgos. ¿Sí? Porque de repente el aceite de aquí no es aceite, sino es combustible. Y hay un riesgo de incendio. Ojo. Entonces, llévense eso. Recuerden, peligro, efecto. Y por tanto, una lesión. Sí o sí, tienen que llevarse eso. Y vayan avanzando su trabajo. Procesos, actividades. Acá hemos visto varias actividades. Pueden elegirlas. Pueden buscar un video. Hágalo. O de su trabajo. No hay problema. Y empiecen a planear o a colocar, identificar sus peligros y evaluar sus riesgos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que salir el día de hoy. Espero que el objetivo sea logrado. Hagáis ejemplos para que vean, para que practiquen. Solo un minuto, Carlos. Y desde el taller, que lo hemos hecho conversando. ¿Ok? Ustedes ahí van llenando nada más después. El S también lo he compartido con Félix. Y ya luego añadiremos otra cosa más que he estado colocando de valorización. He vuelto a colocar la referencia de los casos de la semana anterior, para que ustedes puedan ir a buscar, ver, hacer un poco más, tener un poco de información, un poco más de la industria como tal. O sea, ya vamos a encontrar dudas, ¿no? Carlos Rojas, cuéntanos. Te escuchamos. Ingeniero, disculpe. En lo que estábamos observando, con respecto a la señorita que está bajando la escalera, estábamos viendo sobre peligros, todos los peligros que se han observado. Pero, ¿esos también son condiciones o solamente son peligros? El peligro, y bien que lo preguntes aquí, Carlos, para reforzar la idea que no lo comenté. El peligro, hay tres tipos. Actos, que lo hacen a una persona. Condiciones, que es justo lo que te has preguntado, y que puede ser la falta de baranda, la escalera en medio de la escalera, falta de señalización. ¿Ok? Y fuentes. Y la fuente, que no la hemos hablado mucho ahora, puede ser una fuente generada de ruido, una fuente generada de polvos. Esta pistola aquí, que está pintada en la parte de abajo, también es una fuente. ¿Ok? Entonces, ahí, Carlos, espero haberte ayudado. El peligro tiene tres tipos. Fuente, situación y acto. Y luego ya viene el riesgo. Es una categoría, pero en sí todo el peligro es aquello que nos puede hacer daño. ¿Ok? Gracias, Icon Diego. Pedro, por favor, no. En general. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Hemos tenido hoy 11 participantes. La semana pasada fueron... 9. Y en la segunda clase fueron unos 6. Ok. Muchas gracias. En verdad, está muy buena la participación. Esta es la dinámica que quiero que hagan. Ahora les escribo aquí los contactos. Llévenselos. Si ustedes están empezando a hacer inducciones o capacitan a personas, llévense esas metodologías. Tiene que ser muy sencillo. Porque la idea es que ellos se lleven el concepto y puedan ir a su trabajo, a su puesto de trabajo, a su instalación, y digan, ah, ya. Acá hay un peligro. Acá hay un riesgo. Y no estamos haciendo nada. Y tienen que generar la confianza para que los llamen y empiecen a trabajar sobre ellos. ¿Ok? Les dejo mi correo nuevamente. Mi teléfono. Y mi LinkedIn. Se los dejo ahora. Ahora, mientras, le voy dando paso a Félix. Y les agradezco nuevamente por la participación de hoy. Estoy en pleno para abrir cosas. Y la verdad que ha sido una muy buena clase. Y por lo cual les agradezco. ¿Ok? Entonces, yo me voy despidiendo. Le paso mi LinkedIn ahora. Félix, nos acompañas. Por aquí. ¿Estás? Ingeniero. Ahorita voy a ingresar. Gracias, Félix. Gracias. Gracias. Gracias.